Este fue uno de los viajes que realizamos aquí con Evilloli, con la SU y con Pipe. Esto es un poquito más al sur de Playa Amarilla, la primer playa que visitamos, el carro de la SU. Muchísima gente se viene en temporada, se les va a ir esperando y van para la playa.